No hay otro como Roberto Clemente para José Mota Un Roberto Clemente es una cosa que todavía para mí es increíble Siete premiados en un día Con España en el Clásico Me contactaron en diciembre en Venezuela El manager Mauro Mazotti habló conmigo que si quería participar Y bueno, con mucho gusto le dije que sí ¡Suscríbete al canal! Y ya comienza Magallanes en el Big Show ¡Suscríbete al canal! ¿Qué relación hay entre Don Baylor y Roberto Kelly? Ellos son los únicos peloteros en la liga americana en ser puesto out dos veces tratando de robar en el mismo inning El 15 de junio de 1974 Baylor entró a correr como emergente en primera Y fue puesto out en intento de robo Sin embargo quedó quieto por error del camarero Se robó tercera y finalmente fue out al intentar robar el home play Kelly por su parte conectó sencillo el 17 de abril de 1990 Y fue out en intento de robo pero quedó quieto por error del campo corto Más tarde fue puesto out al tratar de estafar la tercera almohadilla El dominicano José Mota nos habla de esa presencia latina en todos los ámbitos del béisbol de grandes ligas La gente latina tenemos mucho orgullo en la labor En lo que es sudar, en lo que es ganarse el pan para nuestra familia Y eso se refleja primeramente comenzando como usted menciona En el terreno de juego y como el jugador latino siempre tiene esa pasión Enseñe ese amor, toma mucho coraje en hacer las cosas bien En prepararse bien, obviamente lo deja todo en el terreno Y eso gracias a Dios que en este país se traduce también a lo que ocurre en las calles Lo que ocurre, el que prepara el terreno de juego aquí Que se faja tempranito a hacer su trabajo Lo hace también con mucho orgullo, hace preguntas, quiere mejorar Igualmente uno disfruta durante la temporada y aquí en los entrenamientos Visitar con tanta gente que trabaja duro Limpiando un estadio, limpiando los asientos Arreglando los estadios, recibiendo a la gente también Obviamente a que lo pasen bien en el estadio Y uno sabe que cada una de esas labores no se puede ignorar Porque hay que mantener la humildad sabiendo que hasta en nuestros trabajos Como locutores, hay mucha gente latina que está detrás de ellos Ayudándonos a hacerlo todo mejor Y hay que siempre agradecerlo y sabiendo que todos somos iguales ante Dios Y hacerlo con orgullo, con mucha pasión, con mucho amor Y sabiendo que le estamos sirviendo siempre al mismo Dios Este es mi año número 12 He estado ya presente en la narración en español Donde comencé y ahora más en la narración en inglés Y obviamente como dominicano me siento bien orgulloso De ser hasta ahora el único narrador a tiempo completo bilingüe en grandes ligas Ya haciendo los juegos en inglés a través de Fox E igualmente a través de Fox en español o a través de la radio Y claro, me enorgullece también saber de que uno está rodeado de tanta gente buena Mucha gente bonita a través de los años que me ha ayudado Y hablando de Venezuela, te voy a decir una cosa Que aquí con los Angels he pasado tan bien con tantos venezolanos Desde que llegaron aquí Kelvin Escobar y Maester Sturis Un sinnúmero de ellos que siempre me han hecho sentir tan bien Los hermanos de Sturis que conozco hace mucho tiempo Teniendo aquí ahora a Luis Rodríguez Que es un fajador de pelotero también Y obviamente pues un gran orgullo Y uno siempre sabiendo de que todo se puede hacer mejor Del terreno al micrófono Yo jugué a béisbol desde el chamaquito, claro Con mi papá Manny siempre he metido en un estadio Pero gracias a Dios también tuve la oportunidad de jugar en grandes ligas Brevemente con los padres y con Kansas City Siempre mantuve mi mente abierta En no solamente concentrarme en el béisbol Porque uno sabe lo que puede pasar con el béisbol Y gracias a Dios que me gradué también de la universidad Me preparé bien gracias al Señor con la ayuda de mis padres A perseguir una carrera fuera del béisbol Que eso es muy importante también para el deportista Y eso me ayudó mucho ya a tomar la decisión a la edad de 32 años Y dije ya no tengo ese amor, esa pasión para jugar en ligas menores Y me dediqué a la narración El mejor latino en las grandes ligas Un Roberto Clemente es una cosa que todavía para mí es increíble Y mi papá tuvo la oportunidad de jugar con él, con los piratas Y todavía mi papá dice ese es el mejor pelotero que yo he visto Él y Willy Mace Pero yo diría que en cuanto Aunque no lo vi, yo lo vi jugar como chamaquito Obviamente como de 5 o 6 años Pero yo diría que ahora mismo el estándar sigue siendo Roberto Clemente Hasta pronto Felicidades primeramente, estuve siguiendo esa tremenda final Con el Panda y toda esa gente ahí Mario Lizón y compañía Y me alegró mucho su representación en la serie del Caribe Jugaron muy bien, muy bien representados Y la gente de Venezuela, como le dije anteriormente Que me ha tratado tan bien, tan bonito Conozco tanto de la prensa por allá Y me alegra saber de cómo ellos siguen a su pelota La gente de Magallanes hay un riesgo historial Que sigan para adelante El béisbol está vivo Sigan apoyando y obviamente espero visitar un día Y obviamente pues conocer un poco más también de la comida de Venezuela ¿Cuál fue la última vez que 7 ganadores del premio Saiyong lanzaron en un mismo día? La historia del béisbol Se cuentan más de 350 parejas de hermanos Que han actuado en grandes ligas Pero llama la atención Que solo en dos ocasiones Un dúo de hermanos haya conectado honrones De manera consecutiva En más de 200.000 juegos Que se han efectuado Los de esta singularidad Son Lloyd y Paul Banner El 15 de septiembre de 1939 Y BJ y Justin Upton El 6 de abril del 2013 Jesús Marchand nos cuenta de su participación en el Clásico Mundial Con el uniforme de España Fue una experiencia bastante grata De verdad inolvidable Tremenda experiencia Compartí con muchos compañeros Que había jugado en equipos anteriores Y otros en contra Y bueno ahí coincidimos Jugué porque mis bisabuelos Tienen descendencia Mi esposa también es española Y me contactaron en diciembre en Venezuela El manager Mauro Masotti Habló conmigo Que si quería participar Y bueno con mucho gusto le dije que sí Este Eso fue Eso fue bueno Como todos saben A principios del año Ahorita en marzo Fue tremenda experiencia Y bueno También algo que sirvió para Para llegar a los entrenamientos ¿Has trabajado en una posición específica? He estado trabajando en todas las posiciones Incluso a off-field También he jugado off-field aquí Y como te dije A veces me ponen en extra off-field Tengo que trabajar en todas las posiciones En la mañana Cuando estamos en la práctica de bateo Porque a la hora del juego No sé dónde me vayan a usar Cuando me mandan a que jugar en desliga También tengo que trabajar más fuerte allá En todas las posiciones Porque no sé en qué posición Qué situación se vaya a presentar Aquí en el equipo Y donde me necesite Pues tengo que estar listo Es el line-up de Big Leaguers Esto era un all-star team Bastante contento Por ese campeonato Tan anhelado En Venezuela Y bueno Me sirvió también para trabajar Me preparé mejor Para el sprint training Ya que no estaba jugando todos los días Jugué solo el primer mes Mes y medio Y ya Ya después de ahí Tenía más tiempo Para prepararme En la mañana Hacer mis pesas Mi atletismo Y todo Fue Ese fue el lado positivo Muchas gracias Samar Chan Un saludo A toda esa fanática Venezolana Especialmente La fanática Magallanera ¿Cuál fue la última vez Que siete ganadores Del premio Saiyong Lanzaron en un mismo día? El quince de mayo Dos mil trece Fue la última vez Que siete ganadores Del premio Saiyong Iniciaron un juego Fueron ellos Bartolo Colón Errea Dickey Félix Hernández Clayton Kershaw J.P.B., Cici Zabatia Y Barrisito Siempre odié votar A un pelotero del juego Solo lo hice Cuando era necesario Si se tenía que ir Se iba Carl Hubbard Árbitro de grandes ligas Por quince temporadas Y miembro Del salón de la fama Desde ya los invitamos Para la próxima semana Cuando habrá otro Magallanes En el Big Show Música Música Suena Que dice Que hacer La luna Son puta El sol Va a aparecer El ritmo Se enciende Tus cuerpos Mujeres Y mira Mis ojos Hacen lo que están Un día Te dije Uno Su historia Escribe Buscando una respuesta Los peles En la fuente Sigue Vaga Nadie Voy La máquina Suena infrastru кто Sigue Sigue T Sigue 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!